Anoche tuvo lugar la segunda entrega de La Isla de las Tentaciones y con ella la primera hoguera, porque no puedo decir las primeras, porque solo fue la de Javi. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el público ha estallado, no por esto de que solo haya habido una hoguera, que también, diciendo que se ha ido el tiempo del programa en chorrada, sino por las decisiones que Telecinco ha tomado con respecto a este reality. Si bien uno de los principales reclamos de contratar mi Teleplus era tener en exclusiva los episodios antes que en su emisión televisiva, pues ahora Telecinco ha decidido prescindir de esto. Algo que ha enfadado muchísimo a la gente, y no solo eso, sino que La Isla de las Tentaciones está empezando a una hora muy tardía, cerca de las 11 de la noche hora peninsular, 10 de la noche hora canaria. Bien, ¿qué pasa? ¿Por qué han retrasado esto? Bueno, también hay que tener en cuenta que está coincidiendo en el espacio-tiempo con Pesadilla en el Paraíso, la otra gran apuesta fuerte de esta edición otoñal de Telecinco, que no está funcionando como ellos quieren, y están intentando por todos los medios que funcione. Entre las quejas más comunes que tiene la gente son el horario de emisión, las continuas pausas publicitarias que retrasan una gala que tampoco tiene tanto contenido, y el hecho de que adornen tanto las cosas que no da tiempo a ver algo más, como por ejemplo el resto de la gala. Así bien en anteriores ediciones normalmente se veían todas las hogueras, menos la última que quedaba para el siguiente programa, y con el resto de hogueras, pues de los chicos o de las chicas, dependiendo de con quién hubieran empezado. Pues bien, el público no solo se habría quejado del horario de emisión, sino del contenido en sí, y de no poder disfrutarlo en mi Teleplus. Y ahora llega el momento donde yo te cuento por qué Telecinco habría tomado estas decisiones que muchos no entienden, de que un programa tan visto empiece tan tarde y termine tan tarde, que un programa tan visto ni siquiera se estrena en mi Teleplus anteriormente, como si pasa con otros, como en El Nombre de Rocío, u otros programas que ya son grabados anteriormente. Telecinco está pasando por horas bajas de audiencia, lo que quiere decir que cualquier cosa que reclame atención, pues bienvenida sea para la cadena, y para ello lo que han hecho es prescindir de colgar las galas previamente para evitar filtraciones. Algo que no ha servido absolutamente de nada, porque ya muchísima gente sabe todo lo que pasa, quienes caen, quienes no caen, cómo terminan, si todas las parejas llegan a la final o no. Yo en este vídeo no voy a tratar el spoiler, pero sí que es verdad que les ha salido mal la jugada. Entonces no les queda otra cosa que seguir adelante con su plan de mantengamos la audiencia. ¿Por qué? Pues porque cuando empezaron a hacer lo de que las galas se estrenaran antes en mi Teleplus, se puede notar un bajón considerable en las audiencias. Si bien la primera edición de La Isla de las Tentaciones oscilaba entre los 3 millones de espectadores de media, ya la segunda, la tercera, la cuarta, que ya tenían las galas pre-estrenadas en plataformas digitales, veía menguada su cuota de pantalla llegando a bajarlo casi a la mitad, con lo que Telecinco no podría permitirse el lujo de prescindir de estas audiencias que necesita para combatir la fuerte competencia que tienen Antena 3 ahora mismo y que además ha hecho que ellos jugaran. Porque ustedes no lo saben, pero estuvieron todo el día de ayer jugando con el día de misión de La Isla de las Tentaciones. Primero decían que iban a ser los jueves y que pasaban mi pesadilla en el paraíso a los miércoles, luego volvieron otra vez a los jueves, todo para no coincidir con una nueva serie que iba a estrenar Antena 3. Luego también un especial que iba a ser Antena 3, tampoco querían coincidir con ese especial, y ha estado moviendo para adelante y para atrás ficha, que en un día yo les tuve que comentar a ustedes tres cambios de misión. Entonces Telecinco está a la desesperada por mantener una audiencia alta y ha decidido prescindir de la docella, seña de identidad de este concurso, que son el estreno adelantado y la inmediatez, es decir, la hora temprana a la que se estrena, a las 9 de la noche en Canarias, 10 horas peninsular. Y todo esto para hacer que también reflote en audiencia y decir que es muy visto en su franja horaria su reality estrellado, porque de estrella no tiene nada, pesadilla en el paraíso, que no llega a cuajar en la audiencia y que su índice de audiencia no supera nunca el 1.200.000 espectadores, suscriptores, estoy yo ya. Pero es una técnica un poco insulsa porque al final la gente se pone una alarmita y va haciendo zapping. Pero bueno, que lo que está intentando también es no solo que se mantenga la audiencia intacta y que no se divida entre plataformas digitales y televisión y están intentando que, aunque sean los últimos minutitos de su reality, pesadilla en el paraíso, sea lo más visto de la franja horaria de la noche, lo cual está complicadísimo. Así que nada, ¿ustedes qué piensan de todo esto? ¿Están cansados de tanto cambio de Telecinco? ¿Creen que ha sido buena o mala decisión el haber cambiado la estrategia de misión y no ponerlo anticipadamente en mi Teleplus? ¿Crees que es por lo que ellos dicen para evitar filtraciones? Porque yo he visto filtraciones por todas partes. Espero tus comentarios en la cajita porque por ahí se están y nos vemos muy pronto en un siguiente vídeo.